¿Qué es el éxito de una empresa? El éxito, el nivel de motivación y el compromiso de las personas que la conforman. Así que quiero invitarte para que este 30 de noviembre nos acompañes en la cuarta convención Gano Excel 2013, Construyendo Sueños. Allí descubrirás estrategias que te permitirán llevar tu negocio de donde está en este momento a donde verdaderamente quieres verlo. No te lo puedes perder. Asegúrate que todo distribuidor en tu organización esté allí. Vamos a hablar sobre cómo eliminar las excusas y los pretextos que no nos permiten triunfar. Sobre cómo convertir tus sueños en metas y objetivos claramente definidos. Y sobre cómo aprender a tomar acción inmediata. Recuerda, Cuarta Convención Gano Excel 2013, Construyendo Sueños. Te espero y como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito.